Bueno Charmanders, bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo Como veis chicos, estamos en mi PC y no estamos en ningún juego en esta ocasión Aunque bueno, luego os traeré youtubers y luego también os traeré un vídeo de Pokémon Un combate troll, que va a estar bastante bien, así que espero que lo veáis Y este vídeo chicos, me gustaría que lo apoyéis al máximo y aquí os voy a traer un truco para ganar Básicamente, bueno, truco no, un método para ganar todas estas cosas que veis aquí iPhone 6 de 16 GB, Play 4, Xbox One, Wii U, Nintendo 3DS, dinero en Paypal, tarjeta PSN, cosillas de estas Que imagino que irán ampliando los premios a medida que vaya registrándose más gente Pero como digo chicos, esto lo vamos a conseguir totalmente gratis, simplemente haciendo apuestas deportivas Como veis chicos, tenemos unos créditos, unos puntos y digamos que cada cosa cuesta unos puntos En este caso, pues 5 euros Paypal son 180.000 puntos, así que pues bueno ¿Cómo conseguir los puntos? Muy sencillo, hay distintas maneras, ¿vale? Os lo voy a explicar chicos y obviamente os voy a pasar el link para que os registréis, ¿vale? Bueno, eventos, no sé si hay eventos y aquí podemos ver los próximos eventos Que por ejemplo, juega el Real Madrid contra la Real Sociedad Obviamente está claro quién va a ganar de estos dos, ¿no? A ver, hay veces que puedes cagar a no, pero bueno, yo voy a apostar por ejemplo aquí todos mis puntos Que son 6.000 al Real Madrid, ¿vale? Así que pues he apostado 6.000 puntos al Real Madrid, entonces le doy a jugar y ya directamente ¿Cómo decirlo chicos? Si gano, por así decirlo, se me va a multiplicar lo que he apostado por 1,18 ¿Vale? Que en este caso pues el Real Madrid pues, o sea, si multiplico, pues vamos a hacer el cálculo Yo tenía 6.000, lo vamos a multiplicar por 1,18 y a ver qué nos sale, ¿vale? Por, a ver dónde está aquí el por, 1,18 Vamos a ver qué nos sale Y nos sale 7.080 puntos, ¿vale? Básicamente lo que hemos ganado Bueno chicos, hay más formas de ganar créditos que os explicaré Y chicos, os voy a explicar qué, cómo, qué tenéis que hacer básicamente Para, bueno, digamos, registraros en qué me beneficia a mí que vosotros registréis y todo eso Porque lo quiero explicar todo de la forma más clara y transparente posible A pesar de ser bastante, bastante malo haciendo tutoriales, ¿vale? En primer lugar chicos, yo os voy a poner en la descripción mi link de referido, ¿vale? Si me queréis ayudar, os podéis registrar por el link de referido Y si no, pues chicos, no, pero me gustaría comentarlos, ¿vale? Básicamente si os registréis con mi link de referido, yo gano 3.000 créditos Que yo, sinceramente, os lo voy a intentar conseguir la Play 4 Porque es de ahí lo que más me interesa ahora mismo Porque me gustaría poder jugar a un Charter 4 Y es una cosa que es bastante cariño y me gustaría conseguirlo, ¿vale? Y conseguiré 3.000 créditos por cada registro Y si vosotros os invitáis amigos, conseguiréis 1.000 créditos, ¿vale? Es una, como digo, es una tontería Es prácticamente, ¿cómo decirlo? O sea, sin, entre comillas, ánimo de lucro casi Porque, o sea, sin más es una tontería chicos Igualmente si consigo bastantes puntos Quizás me plantea hacer algún sortillo así Yo que sé, es que no sé qué premio se lleva ahora así Pero, por ejemplo, 20 euros No hay 20 euros Paypal Bueno, pues 50 euros Paypal Pues aquí pueden salir básicamente dos cuentas premium de Minecraft Así quiero decir Cosillas que, bueno, que pueda ir así Consiguiendo para vosotros, por así decirlo, ¿no? Es decir, una tarjeta igual de 20 euros de PSN Que yo no quiera Pues puede ir para vosotros y lo mismo, ¿no? Pero bueno chicos, básicamente aquí está esta web Y es con lo que os voy a enseñar un poquitín a ganar créditos ¿Vale? Bueno, yo os he enseñado de esta forma Como veis tiene más formas y muchos preguntaréis A ver, aquí tiene que haber trampa Porque, ¿cómo coño? Por unos puntos que no valen para nada No os he conseguido yo puntos Pues bueno, básicamente aquí hay otra opción Que es para ganar créditos Vale, bueno Como veis, siguiéndoles en Twitter Y dándoles like en Facebook Pues te dan 500 créditos, ¿vale? Y luego aquí, pues suscribiéndote aquí Te dan muchos créditos Y aquí lo mismo ¿Qué pasa? Claro, que a ellos obviamente esto les pagan ¿Vale? Es publicidad Podrías que sea aquí es publicidad Y yo ahora mismo tengo activado el AdBlog Porque lo tengo activo creo que en todas las webs Menos en YouTube Y básicamente, pues imagino que no me saldrá publicidad Pero imagino que la web en sí tendrá publicidad ¿Vale? Aquí como veis, pues bueno Por registrarte en esto Pues obviamente a ellos les pagan Entonces es normal No quiero decir que digamos que no es ninguna trampa Esta web es del estilo de Playful Bet Que salió hace un año prácticamente así Y de Betfilia Que la web de Betfilia sí que os la enseñé en el canal Así que, bueno Por si lo habéis visto por la podéis ver Imagino, pero vamos, básicamente chicos Esto es, como digo Una muy, muy, muy buena manera De poder, pues bueno Digamos, ganar prácticamente todo este tipo de premios Porque realmente chicos Como bien sabéis es gratis Y yo creo que es muy buena oportunidad Como digo Si os gusta el fútbol, el baloncesto Y estáis un poquito puestos en el tema Pues os podéis registrar Y además creo que hacen envíos a todo el mundo Y aún así En esta web creo que sí que hacen envíos a todo el mundo Y de no hacer envíos a todo el mundo Pues siempre chicos podéis reclamar Sin contaros en Paypal Que quiero decir que con 8 tarjetas de estas Pues te compras una Play 4 en tu país O en caso de que seas de Latinoamérica O otro país Así que ningún problema chicos Así que nada Yo voy a terminar aquí el tutorial Simplemente lo que voy a hacer chicos Va a ser en el momento en el que llegue A 180.000 créditos Reclamaré esto Y pondré una foto en Twitter Para ver si realmente es cierto Que lo pagan Porque pues bueno Quiero comprarlo primero Y una vez llegue Consiga esto Pues lo que haré será ya tirar Hacia la Playstation 4 Así que muchas gracias a todos chicos Por haber visto el vídeo Si es así dejad un me gusta y un favorito Y nos vemos en el siguiente video del canal Hasta la próxima